Música Izquierda que te han hecho, te aburguesaste ya No eres la voz contra el poder, te sobra tanto que te hizo cambiar Que hasta tu devoto estamos perdiendo la fe Sobra el comentario en solidario cuando está cortado el puente Por la lucha de un obrero Sobran prejuicios del ayer y comentarios sobre el fe Cuando se habla del curro de un jornalero Sobran progresistas de ya que vendrá contra la pobreza viendo al marín Tanto artistas, pseudo comunistas, revolucionarios en Miami Sobran catetos que confunden falla y español Sobran pañuelos palestinos sin el corazón Y sindicatos poniendo el culo al gobierno pa' mangar una subvención Sobra que vendan mi voto Y entregues a mi partidismo Sobra que grites contra la corrupción Y en el poder como una puta hagas lo mismo Y falta gente con coherencia Que empiece a buscar desde hoy Salida pa' nuestra miseria Y dejen en el paro a gringar Y a Rajoy ¡Ale!